La iglesia no compra la felicidad No, oh, oh, baby Una vez para siempre Y cuando aceptarlo lo ves Solo está descrito al revés Intentamos platicar Cómo abrir la soledad Y curar las formas de la intimidad No solíamos hablar De la posibilidad De intentar que la vea motivacional Recuerdo cuando me cubraste amor Que sucedía para siempre el corazón Pero ese cuento llega a su final Baby, no fue suficiente La iglesia no compra la felicidad No, oh, oh, baby Una vez para siempre Y cuando aceptarlo lo ves Solo está descrito al revés Baby, no fue suficiente La iglesia no compra la felicidad Baby, una vez para siempre Y cuando aceptarlo lo ves Solo está descrito al revés ¡Adiós! ¡Ahhh!